El momento ha llegado. Bienvenidos. Bienvenidos. Al único programa en la radio donde te podrás divertir y también asustar. Este es el cartel de la mega. Prohibido para menores de edad. Ahora en un taco, Bogotá está muy jodido hasta ahora el tráfico porque Bogotá está roto, es la verdad. Estuve andando por gran parte de la ciudad, la verdad, haciendo unas diligencias y está todo destrozado. Pulpo, buenas noches. ¿Qué dice, Ani? Yo no sé si eso es por el metro. Pues dicen que las obras, la gran mayoría son por el metro, ¿no? Pero están tapando huecos, están haciendo... Porque ya ahorita... ¿En dónde están tapando huecos? Pues no sé. No inventen, señor. ¿Dónde están tapando huecos? Doctor, por lo menos por los lados de mi casa están tapando huecos. Pero nada, ¿qué? Aquí no tapan huecos, aquí hay más huecos. Ojalá taparan huecos. No tapan huecos. Están rompiendo, es más, la ciudad. Yo creo que es por el metro. Pero eso hay vías que entonces lo que era para el sur ahora es para el norte. Hay una cantidad de cosas. Es un caos, de verdad. Es un caos. Y esto va para añitos. Eso no es un mes, ni seis meses, ni un año. Están destrozando la ciudad. Ojalá se vean las obras por ahí, ¿qué? ¿En cinco añitos? La primera. Hijo de pucha, pero sí, de verdad. Están rompiendo. Entonces, un abrazo a ustedes que están en un trancón. Ustedes en Medellín están en un taco. O en Cali, o en Cartagena. Donde quiera que esté. Un abrazo grande para usted. Bueno, ayer en el cartel... Bueno, ayer tuvimos un programa bien interesante donde la gente llamaba a desahogarse, a decir por qué estaba siendo infeliz en su vida, en su trabajo, en su relación. Pero por eso hoy vamos a retomar el tema de las infidelidades, obviamente, y averiguar el futuro de la relación, porque ayer no dimos espacio para esto. Entonces, usted, si quiere averiguar si su pareja es infiel, puede hacerlo hoy mismo. Hoy mismo puede averiguar esto. Si quiere averiguar el futuro de su relación, hágale. Anoche había mucha gente en espera, pero entonces ya toca hoy atender a ese personal. También llegarán cualquier momento huesitos de marrano, la sección de la quejadera, que también ayer nos la asaltamos. Entonces, usted se puede quejar de eso. Por ejemplo, el trancón del hueco de la moto, del ciclista, del taxista, del carro particular, del impuesto, del no sé qué, lo que quiera, en esa sección. Bueno, ¿qué más ha pasado, Pulpo? Llover, ver, llover. Estuvo rico hoy en Bogotá. Llovió, bueno, en Bogotá, ¿no? Y durísimo. Bueno, y donde haya llovido también. Bien, en Bogotá también informaron hartos aguaceros. Mientras que en otras partes del mundo la gente sigue muriendo del calor. Sí, la ola del veranito está bien fuerte, bien fuerte. Le dije por ahí que puede llegar en Estados Unidos a ser el verano más caliente de los últimos tiempos. En Estados Unidos. Uy, no. Dicen, se perfila a ser uno de los más calurosos registrados en Estados Unidos. Por allá como desde 1950. Y en Europa ha muerto mucha gente. Sí, 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 sí. Oiga, ya que esto lo vi en muchas parejas y todo, la OMS recomendó limitar sus parejas sexuales. ¿Vio? Sí. No sean cochinos. No sean promiscuos. No más bares swinger, hermano. No más orgías. Que no más de esas cosas. Porque la viruela del mono está alborotado. Uy, sí. La Organización Mundial de la Salud de OMS activó su máximo nivel de alerta para tratar de contener el brote viruela del mono, que ya afectó a casi 17 mil personas en 74 países. Por ahí vi un actor porno que decía que eso era tenaz, tenaz, que él estaba con esa vaina. Y que el man está tenaz. Hijo de pucha, imagínese. O sea, duramos un poco de tiempo con tapado. Ahora nos va a tocar andar con un condón puesto. Hemos decidido declarar una emergencia de salud pública de alcance internacional, también llamada USPPI. Dijo Frank Chinchenchen en una rueda de prensa. Pero esto está jodido. La OMS recomendó que los países, principalmente el anticontingente, llenan a cabo estrategias de socialización y más para contener el virus. Es que, Dani, salieron todos de la pandemia a pegarle al tema como era. Esa es la realidad. Y eso se está... Y así empezó el COVID. Así empezó el COVID. Y la gente decía, no, eso ahorita se frena. Donde esa vaina del mono se empiece a regar. Toca mucho... Ya se empezó a regar. Mucho juicio sexual. Hijo de pico. Mucho juicio sexual. Porque hasta donde yo le he ido y he entendido la vaina, la vuelta es por... Por contacto sexual. Por contacto sexual que se le pega a usted la vaina del mono. Sí, señor. Va a tocar aguantarse las ganitas. Sí, señor. No, y es que yo me acuerdo cuando el COVID empezó así que usted decía, no, eso está lejos, no sé qué. Nada, que un caso en Colombia. Y yo, no, algún caso eso lo controlan. Dos casos lo controlan. Cuando ya... ¿Sabe cuándo empieza a dar miedo eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo alguien cercano a usted le da? Sí. Que a usted le dicen, oiga, vio que a fulano le dio COVID y uno, ¿cómo así? O una exnovia, o un exnovio donde uno cangrejió. Hijo de madre. O sea, se empieza a regar eso del mono. Eso puede ser, llegar a ser bien delicado. Pero bueno, eso está ahí cogiendo fuercita. Ojalá, la verdad, pues decir que se frene, ¿será que sí? Duro. ¿Será que sí se frenará fácil? ¿O eso ya va para largo? ¿Quién sabe? Pero, qué vaina. Pero si ahí es cuando empieza a haber más miedo, cuando ya personas cercanas a usted le dicen que están contagiadas o contagiados, ¿no? De esto. Pero bueno, eso por ahí es noticia. Oiga, hay un tema bien interesante para hoy, el cartel paranormal, y es el tema de los sueños. Usted que está viendo el cartel de la mega hasta ahora, ¿recuerde cuándo fue la última vez que soñó algo? Se dice que uno siempre sueña cuando está durmiendo. Así uno no recuerde nada. Pero que siempre usted sueña algo. Hay gente que dice, pues que yo no sueño o es que no me acuerdo. Hay otros al contrario que dicen, sueño muy seguido, tengo sueños repetitivos, pesadillas, sueños que se hacen realidad. Sueño cosas y pasan a los pocos días. Sueño números y me gano la lotería. Bueno, el tema de los sueños es un gran misterio. Y por eso en el cartel paranormal hoy el tema es los sueños. ¿Se pueden interpretar los sueños? ¿Usted ha tenido sueños de verdad que a los pocos días usted dice, mire, soñé que pasaba esto y pasó? ¿Ha soñado lo que decía ahorita números y se ganó la lotería? ¿Sabe usted interpretar sueños? Por ejemplo, usted dice, mire, Dani, yo sé interpretar los sueños. Mis amigos me dicen, soñé con esto y yo les digo qué significa y pasa. ¿Qué opina usted de los sueños? Eso va a ser después de las nueve. Tendremos un invitado que va a hablar de los sueños, interpretar algunos sueños de ustedes. Y pues, él diga lo que diga, pues usted sacará la conclusión si es cierto o no. Pero ese tema es bien bacano, el de los sueños. Yo soy partidario que, y sin ofender al invitado, yo soy partidario que nadie puede interpretar el sueño de otra persona. Yo creo que usted es el único que puede interpretar su propio sueño. O relacionarlo con alguna cosa. Sí, usted mismo. Yo digo, si usted ayer tuvo un sueño, no sé, que se moría un pariente, fue a inventar, y hoy se le murió su mascota. Usted podría decir, pues pucha, ese sueño de anoche me anunció la muerte, pero en el sueño fue un familiar y hoy fue mi mascota. Yo creo que eso me anunció eso. O mi sueño, soñé con un choque, no sé, un accidente de tránsito y hoy tuve, fue una pelea con mi pareja. O sea, qué sé yo. Y usted puede decir, ¿será que ese sueño significaba eso? O usted dice, no, eso no significa eso. O a las pocas semanas usted sí tiene el accidente de tránsito y usted dice, yo lo había soñado hace unas semanas. Pero, ¿y quién nos envía los sueños? Si son sueños que se van a hacer realidad, ¿quién no lo anuncia? El futuro está escrito y por eso a través de un sueño podemos ver nuestro futuro y se hace realidad. Hay gente que ha dicho, mire, yo me soñaba con un bebé no sé qué hace años y después cuando nació mi bebé, después de 5 o 10 años, me acordé que yo soñaba con ese mismo bebé. Y uno dice, miércoles, como que hace años ya uno veía su futuro, ¿no? O hay gente que dice, mire, cuando era adolescente soñaba que estaba enfermo, vuelto nada y no le paraba olas a eso. Y después de 20 años, como que empecé a relacionar ese sueño con lo que estoy viviendo ahorita. Bueno, es interesante ese tema de los sueños. Después de las 9, su opinión acerca de los sueños. Repito, si usted interpreta sueños, espero que llame después de las 9 y nos diga cómo hizo para entender el mensaje de los sueños, de dónde se don o la idea o lo que quiera opinar de los sueños luego a las 9. Bueno, 7 de la noche, 9 minutos. Entonces, repito, si usted quiere averiguar su pareja infiel o averiguar el futuro de su relación, es momento de llamar, llame mientras está sonando la canción. Sí. Porque si llama cuando estamos hablando, nadie lo atiende. Porque es que aquí no hay 75 personas, acá no hay un call center. Es Paul Urrego quien atiende su llamada. Calcule. Entonces, imagínese, entonces él tiene que poner la canción y se enreda con la canción. Me enredo caminando y mascando chicle. Entonces, imagínese, cuando empieza a sonar la primera canción, ahí usted llama a Paul y le dice, oiga Pulpo, venga hermano, atienda mi caso. Por eso, estoy urgido de averiguar si mi relación es a infidelidad o el futuro de la relación. Si quiere hablar de lo que veníamos hablando ayer, se le vale. Porque no solamente usted puede decir, ah, mire Pulpo, no quiero ni casi infiel ni volver al futuro. Quiero contar algo bien jodido o una historia a no creer en mi relación. Sí. Y eso también es bueno. Hablamos de relaciones de paráqueles. Diga, mire, soy la persona más infeliz en mi matrimonio. Y por esto, por esto, por esto, y no me voy a separar. Voy a seguir aquí o no se imaginan lo que me hizo mi marido durante 20 años y fue una idiota y lo perdoné y sigo con él. También, si tiene una historia de vida y relación de pareja, llame y nos cuenta. ¿Listo? Entonces, 601-288-4218, 601-287-9731. Mucha gente hoy hablando también de la muerte del señor del despecho, ¿no? Sí, el rey del despecho. El rey del despecho, Darío Gómez. Sí, señor. Que murió ayer, dentro de 21 minutos, ayer murió, a las 7.31. A las 7.31, creo que fue el que reportaron la muerte de... Entonces, una cantidad de videos hoy, la gente haciéndole homenajes. No, ya, ya, yo vi un video ahí al frente del hotel Los Andes, creo que es el... Perdón, en la clínica Los Andes, en Medellín. La gente al frente con canciones del hombre y toda la vaina. Bueno, ese tema es paranormal. ¿Normal será que cuando uno se muere, se da cuenta de esos homenajes? ¿O yo soy partidario que los homenajes hay que hacerse en vida? Sí. Pues para que la persona lo disfrute. Claro. Chévere que Darío Gómez, no sé, hace un mes, hace dos meses hubiera dicho, ve, qué chévere, este canal, esta emisora, este periodista, esta persona haciéndome un homenaje. Chévere. Y decir, qué bacano el homenaje que me hicieron de mi carrera. ¿Será que uno muerto aguanta ya el homenaje? ¿Será que el muerto... Sí, la familia, está lindo todo el país. Dice, pero ya uno muerto, ¿para qué? ¿Será que uno muerto sí disfruta el homenaje que le hacen en vida? ¿O los homenajes hay que hacerlos en vida antes de que la persona fallece, desde que sea su ídolo? ¿No? Ahí les dejo esa pequeña reflexión. ¿Homenajear a alguien cuando ya está muerto vale la pena? ¿O deberíamos homenajear más a la gente en vida? Eso es como el que le lleva flores al papá todos los días en la tumba, pero nunca lo abrazó en vida. Ahí se las dejo. ¿Con qué canción arrancamos? Con la canción número 6 del Hot 100 de la Billboard, aquí llega el señor Bad Bunny junto a Chencho Corleone y Me Porto Bonito. Viajamos el futuro para averiguar cómo estará tu relación. ¿Cuál será el resultado? Esto es Volver al Futuro en el Cartel de la Mega. En el Cartel de la Mega. Viajemos al futuro. Sí, vamos al futuro en el Cartel de la Mega cuando son las 7 de la noche, 15 minutos. Qué delicioso está en el trancón que debe estar. Me reporta con un amigo que no taparon ni el 10% los huecos que prometieron tapar en Bogotá. Y ahorita están echando chambonadas a la lata. No, sí, no, no. Como siempre, la de siempre. Deberían sacar para las consolas de juegos Grandefauto Bogotá. Uy, sería una delicia, la verdad. Qué caos, qué caos. Pero bueno, con calma, con calma. Y nada, y motociclistas, ojo con rayar los carros que en ese zigzag se llevan los espejos, le rayan a... Ayer me pasó, ayer estaba en un trancón y pasó una moto así y le pegó al carro. O sea, se iba a meter entre el mío y el que está al frente mío. Sí. Así, y pum, le dio, pa. Se volteó a mirar y siguió. ¿Qué podía hacer yo? Pensé en acelerar y atropellar. No, no, menta. Espicharlo contra el otro. Se me pasó así rápido el pensamiento. Yo dije, ahí puedo acelerar y hago un sanduchito. Le pegó, se volteó y miró y yo, ¿qué puedo hacer? Así como, ¿qué? ¿A qué me bajo? Aquel más me diga, discúlpeme. No tengo plata para pagar. Sí, no, ¿qué va a pagar? No, no, no jodas, ya, hágale, ya. Pero si se meten tan en zigzag y se meten cuando usted ya está arrancando en el trancón. Sí. Que a usted se les da. Y ellos ahí, frescos, frescos, van en zigzag, hermano, pilas, pilas con su vida. Pero ahí uno vaya y túmbelo. Se gana un hijo de por vida. Ay, sí, qué chicharrón. ¡Páñeme la moto! Y ahí sí, no, qué lío. Suave, suave, hágale suave. Y yo sé que las bicicletas pueden andar por donde se les dé la regalada gana. Pero, señores ciclistas, si tienen una ciclorruta al lado, úsenla. Pero usan el carril de los carros. Sí. O sea, tras de que no hay por donde andar y quiten un carril. Sí, y yo sé que pueden andar por donde se les dé la gana. Sí, esa es la ley, lo permite. Pero, si hay una ciclorruta al lado, hágale por la ciclorruta y cuida más su vida y ayuda a contribuir al tráfico y a los accidentes. Ahí está ese mensajito. Bueno, con cuidado hasta ahora que todavía hasta ahora hay mucho taco. Buenas noches, ¿quién está ahí en la línea? Sí, muy buenas noches, habla con Mario Suárez. ¿Qué hubo Mario Suárez, cómo le ha ido? Muy bien, señor. ¿En qué anda Mario, en qué ciudad está? Estoy en la ciudad de Bogotá. ¿Y dónde anda hasta ahora? Estoy por acá en Sol, saliendo de trabajar. ¿Y por qué sector? Estoy cerca al portal de las Américas. ¿Y va a echar Transmilenio o qué? ¿Moto, bicicleta, carro? No, voy manejando, voy manejando. ¡Qué delicia! ¿Y trancón, sí? Sí, un rico trancón por estos lados, por toda la Cali. Uy, por toda la ciudad de Cali, eso también es un trancón el berraco. Mucha paciencia y cuidado con los huecos. Sí, señor, ahí toca hacerle con paciencia y con calma, porque si no, nos dañamos el carrito. Daña el carro, sí, o sea, ya una moto, quién sabe qué más puede salir ahí. Bueno, mi hermano, entonces ya descansar a la casa, ¿sí? Sí, ya, ya descansar, un día arduo de trabajo, señor. ¿Y llega a runchársele a la mujer? ¿Vive con ella o no? No, 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 yo vivo solo, vivo solo. ¿Y cuánto lleva con la pareja? Llevamos seis meses, más o menos, seis meses. O sea, empezó el año estrenando novia. Sí, señor. Más o menos. Bueno, ¿y cómo le ha ido empezando la relación? Que a veces dicen que el inicio es lo más lindo de todo y después ya de unos mesecitos empiezan a salir las cositas malas a flote. Sí, señor, pues ahí nos estamos conociendo, nos estamos conociendo. Ella tiene su temperamento, yo tengo el mío. Pero pues ahí nos vamos conociendo, sabiendo quién es la persona, ¿no? Venga, y ya... Por eso llamo al señor. Y no, claro, llama para averiguar si en esto, ¿cómo se ve el futuro? Pero venga, y ya en estos seis meses, ¿han tenido así un agarrón bien fuerte? Hemos tenido discusiones, pero muy, muy leves. Muy leves de que se han podido solucionar entre los dos. Pero nada así como agarrón grande, no. Nada grave hasta el momento. Infidelidades, nada. No, nada, nada. Pues de mi parte, no. Bueno, ¿pero se le ha pasado por la mente que lo han cachoneado? Sí, sí, sí. Es que hay de pronto actitudes que de pronto no son las mejores. ¿Como cuál? Cuente, cuente un día que usted dijo, me la están haciendo. Porque yo sé que usted me llama un casi infiel, pero de pronto ella le ha sido infiel. Cuente, ¿cuándo se imaginó que le pusieron cachos? Ella es una persona muy amable y muy especial, ¿cierto? Y no hay ningún problema por eso. Pero hay circunstancias de, bueno, que nosotros no somos novios ni nada de eso, pero hay circunstancias que de pronto uno mira que ella es, o que los muchachos se le acercan mucho a ella, ¿sí me hago entender? Y ella es muy querida, muy abierta. Exacto, exactamente. Y yo soy al contrario, yo soy muy retraído, muy prevenido en ciertas cosas. Entonces esas cosas no me gustan a mí. Mire que, Pulpo, hay muchos manes que le raya a ese tipo de mujer, la mujer que es demasiado querida con todo el mundo. Porque usted está, no sé, está en una fiesta, está en cualquier lado y, ah, mira, te presento, y la vieja es lo más entradora, querida, amable, que hasta muchas veces el man con traguitos o algo me dice, uy, esta vieja como que me está echando los perros. Y no es eso, es de querida. Pero yo me pregunto entonces una vaina, si la mujer es así de amable, de chévere, cómo se le, el man cómo se la levanta, si el man es seco, es serio, es, o es que uno se vuelve así después de que empieza la relación. ¿Usted cómo se la levantó? Mire, yo la conozco a ella hace tres años, hace tres años la conozco a ella, y en su momento ella está en otra relación. Ok, sí, 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 ella estaba metida en otro cuento. Ella estaba en otro cuento, en otra relación, yo respeté esa relación, yo no quise incomodar ahí, ella, pues, por cuestiones de la vida, ella se apartó de esa relación por maltrato. Sí. Y yo empecé, bueno, empecé a, de mi forma de ser, de pronto no soy tan entrador como ella, pero yo soy una persona más, más especial, más detallista, más, bueno, salgamos, comamos, vamos. O sea, usted es como serio, pero bacán con ella. Exactamente, exactamente. Yo soy serio en mis cosas porque no, o sea, a mí no me gusta que me la hagan, y yo no la hago, te la hago a nadie. Y ahora. Pero pues yo soy especial con ella. Y ahora, pero cuando, listo, listo, que ella es querida, buena gente y todo, pero ¿cuándo pensó usted que le fue infiel? ¿Salió con otro o alguna cosa pasó así que usted? Bueno, ustedes en la actualidad no son novios aún. Sí, no, no somos novios. Todavía no, pero lleva seis meses andando con ella. Exacto, llevamos seis meses hablando, charlando. Saliendo. Hay sentimientos, saliendo. Ese es un tema interesante, Pulpo, si usted ya lleva seis meses saliendo con alguien. ¿Qué nombre le pone a eso? Saliendo y hay sentimientos y como que salen, se cuidan, en fin. No hay un título y la otra persona se mete con otra persona. ¿Usted lo tomaría como infidelidad? No, porque si no hay un título, no hay un nombre. Pero hay gente que en la relación no les pone títulos. Porque realmente, Dani, por ejemplo, ha pasado, ha pasado. Que uno empieza a salir con una persona y son como amigos, salen tal, y pues pasa lo que tiene que pasar y continúa la relación normal como amigos. Pero es que depende. Que a futuro una cosa lleva a la otra. Pero yo digo, es que usted detecta cuando usted le hizo la vuelta a alguien y ya de vez en cuando se habla. Pero cuando usted está saliendo como en serio, que ya usted buenos días, buenas noches, cómo está, el fin de semana parcha con la persona, se cuentan las cosas, le presenta a la familia, no hay título aún. Y muchas parejas arrancan así y nunca se dieron el título, pero ya se entiende que es como una pareja. Ahí uno lo toma como una infidelidad. Puede que no, que el título no sea infidelidad, pero usted se raya. Claro, pues sí, uno se molesta, pero pues, ¿qué podemos hacer? Yo, por ejemplo, si fuera él, en el caso de nuestro oyente, el culpable, pues al final del día, el hombre es el que tiene que tomar la iniciativa para decir, bueno, ¿qué? ¿Cómo vamos a andar o qué vamos a hacer? Vamos a ponerle seriedad a esto. Sí, vamos a ponerle seriedad. Pero yo sí creo que usted, pero igual así no ha dicho nada, yo creo que usted, si le ha dado todas seis meses a una relación y se meten con otra persona, usted se raya. Ah, no, pues sí. Es duro. Sí, pero no puede ir a armar camorra, pues, allá. No, pero sí se puede alejar. Por eso, sí, exacto. Chao, ah, tiene lo tuyo, bueno, bueno. Chao, pensé que íbamos nosotros en serio. Ya, listo, chao, sí. Y, bueno, eso sería como una, también sería como una respuesta antes de cobrarse que la vieja le diga, yo con usted no voy tan en serio. Exacto. Mire, también parcho con otros manes. Exacto. Y ahí es cuando uno dice, esta vieja no va en serio, dejemos esto acá. Oiga, hermano, y bueno, seis meses, usted va en serio, pero si usted se enterara, por ejemplo, la verdad, que el fin de semana pasado la vieja salió con otro man y tuvo su cuento esa noche, ¿usted cómo lo tomaría? No, yo la tomaría mal, sinceramente yo la tomaría mal y dejaría todas las cosas de quieta, ¿cierto? Pues, ella dice que quiere algo serio conmigo, bueno, muchas cosas, me dice sus sentimientos también, siente cosas por mí. Pero si yo me entierro de cosas, pues, hombre, yo dejo las cosas quietas para no, pues, quiere ser feliz, no es conmigo, listo, chévere, vio, se abriría, se abriría porque lo toma como una infidelidad, porque uno siente que uno va en serio, y si le hacen eso, uno dice, no va en serio esta vieja, o este man, sí, es como, es que dan barra uno y me dice uno con una vieja pulpo seis meses, la vieja querida, detallista, pendiente de uno, y uno decirlo, y el fin de semana pasaba así con una viejita amaneció en mi casa, ¿pero cómo estás, almorzamos? Sí. Pues, la vieja no creo que le va a decir a uno, ah, no, tan chévere. Pero, venga, Mario, ¿y usted por qué no ha tomado la decisión o no ha dado el paso para ponerse más serio con ella? Para ponerle ya título, chao. Ah, cuente. De pronto ella salió muy lastimada en la relación. Pero ya han pasado seis meses, que ya han pasado seis meses. Sí, pero la situación es que hubo mucho maltrato físico, sinceramente, y ella de pronto tiene algunos temores. Pero entonces, esa es la otra, cuando uno conoce a alguien y ha salido de una relación. Y aún ya pasan seis meses y la persona no se define. Sí. Pues, ahí también ya uno también puede dar el paso al costado. Claro. Y decir, no, esta vieja no va nada en serio, o quiere estar sola uno, dos, cinco años, no quiero volver a tener novio. Porque esa es la vaina. Uno también se cansa de estar insistiendo, venga, ¿y lo nuestro sí es en serio? No, pero es que todavía no estoy segura. Pues, llega un punto, es que seis meses son seis meses. Claro, tiempito, tiempito. Que uno dice, bueno, y además que, y lo voy a decir algo, y aquí hablando entre manos, yo sé quién está viendo, pero, o las niñas también, si han pasado seis meses pulpo, y a uno, digamos, una niña le dice, bueno, Dani, nosotros dos vamos por en serio, y uno le dice, todavía no sé, pues, uno la llena de inseguridades. Y empieza la desmotivación total, total. Y ella va a decir, Dani tiene más viejas. Claro. O quiere estar en una etapa de perro, y por eso no me dice, sí, soy su novio. Exacto. Entonces, eso lo llena uno de inseguridad, digamos, a nuestro oyente, si la niña todavía le dice, no, y no, pues, el man se va volviendo inseguro. Claro. Porque dice, y esta ya, ¿por qué no quiere volver esto serio? Y se va cansando uno, porque usted, listo, un mes de parche, dos meses de parche, tres meses de parche, seis meses, y uno dice, no, todavía no está segura de tener nada conmigo. No. Pues, llega uno y dice, bueno, pues, gracias. Sí. No la llené lo suficiente. Exacto. Como para que me diera el sí. Oye, hermano, ¿y usted por qué cree que se ve mal? ¿Por esa inseguridad, tal vez, de ella? Porque está como indecisa por lo que le pasó. Sí. Sí, por las inseguridades, de pronto también por, o sea, aparte de las inseguridades, porque es, bueno, como le decía, al principio la llamada, muy abierta a las personas, y a veces, de pronto, algunos muchachos malinterpretan las cosas, ¿sí me hago entender? Entonces. Sí, creen que ella les está echando hasta los perros. Exactamente. Entonces, uno no sabe hasta qué punto sea verdad o sea mentira. O sea, sí, toda la forma es de ella. O quién sabe si en estos seis meses, después de esa relación, ha querido tener aventuras. Sí. Y una de esas es usted, y tiene otras. Exacto. Exactamente. Que eso es lo que le pasa a uno cuando a una persona no le da uno el sí después de tantos meses, que uno dice, ¿será que hay más? ¿Cuántos años tiene ella? Eh, 23. Claro. ¿Y usted cuántos años tiene? ¿30 y pico? 29. 29 años. 29, 23. Bueno, pues, hermano, difícil situación cuando uno agarra a alguien saliendo de una relación así larga o algo, ¿no? Y se encarrete y de pronto la persona todavía no está en el mood de querer algo. Y uno dice, ¿por qué nos conocimos ahorita y no después? Así es la vida. Sandrita Mayorga, buenas noches. Muy buenas noches, Dani. Buenas noches para todos. Sandrita, cuente, ¿esto se ve bien o se ve mal en un futuro? Se ve mal, Dani. Ay, ¿por qué? Bueno, primero que todo, le cuento a nuestro oyente que ella efectivamente es una persona muy bonita. O sea, es una persona muy especial, muy empática, que le gusta hablar, que le gusta conocer. O sea, es su forma de ser. O sea, eso no lo va a cambiar jamás. Me parece que es, al contrario, Dani me parece que es una persona muy amable. O sea, alguien que realmente se preocupa por los demás, que quiere que se sientan bien. En fin. Segundo, el pasado la marca terriblemente. No sé si es que ella pensaba casarse o algo así por el estilo. Y eso la dejó, pues, como noqueada. Entonces, en ese momento realmente ella no está lista, tú lo has dicho, no está lista para tomar una decisión y para querer tener una relación. Entonces, tendría que esperar un tiempo a que haya su catarsis, a que ella pueda salir de ese dolor, porque me dice que hubo muchísimo dolor de por medio, y esperar. Pero, en cuanto a la personalidad, eso no lo va a cambiar. Esa sería la conclusión. Amigo, no es el momento. Ok. Ok, pero sí es el... Aló. Aló, sí. No, no es el momento. Sí. Ella quedó como ahí con su trauma y tiene que darle su tiempito. Sí, es que ella pasó por situaciones muy complejas. Ella estuvo casada. Ah, estuvo casada, inclusive. señor, y en ese matrimonio... Y muy peladita, que tiene 23, claro. No, es que imagínese, una pelada, pues, tan chiquita, tiene su matrimonio, le sale al revés el matrimonio, queda rayado, qué trauma tan berraco. O sea, para que esa mujer le vuelva a dar el sí a un hombre para un matrimonio, esa vuelta se le demora. Porque, de verdad, yo creo que uno se casa así con el matrimonio soñado, y oh, no sé qué, y sale eso, una maldición, como que ya uno después dice, ¿será que vuelvo y me caso? Hermano, bueno, pues, ahí está, ya usted verá, sí sigue ahí como saliendo o algo, pero ahí va, el tema está jodido con la situación sentimental de ella. Vale, Tripos, muchas gracias. Vale, mi hermano, cuidado bien ese trancón, que me la va muy bien. Sandrita, ¿cuál es su línea para consultas privadas? Claro, Dani, pueden marcar el 674-5880. Sandrita, muchas gracias. Con mucho gusto, Dani, buenas noches. Chao, Sandrita. Bueno, oiga, sí, Pulpo, ese tema es interesante cuando sale usted de, bueno, un noviazgo, uno noviazgo es como que sí, hay otra novia más, otro novio menos, lo que sea, pero cuando su sueño es el matrimonio, ¿no?, y formar una familia y el hogar y usted se casa, da feliz y le sale mal, queda usted como, ¿cómo se dice eso?, como no traumatizado, sino como se vuelve precavido, se vuelve miedoso, y puede llegar una persona que sí es, pero para que usted le dé el sí. Complicado. Eso es como en el tema de los hombres, usted una vez propone matrimonio, la primera vez se casa y todo y le va mal, usted dice, ¿cuándo voy a volver a proponerlo?, ¿cuándo?, porque le da miedo que vuelva y le vaya mal, y usted diga, no, ya los matrimonios, qué perdedor, me se ha le siempre eso mal, pero bueno, mire, ahí está, y usted conocer una persona que viene de una situación así, muy jodido, que la persona pues se le entregue a usted totalmente, y que pueda avanzar, y sí, muy jodido no meterse, yo me puedo pensar, como si una niña que le diga, no, mira, acabo de divorciarme, me fue como los perros en misa ni matrimonio, puede parchar con uno, ser feliz, pero hasta qué punto ya volver a querer algo serio, porque va a decir, no, 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 quiero descansar de las relaciones, le aposté todo a ese, ya no, me fue mal, voy a tomarme un tiempito, bueno, llama un hombre, vamos a volver al futuro, ahorita la siguiente llamada es ser una mujer, ese es el filtro, mujer, y que llame a averiguar por cachos, por casi infiel, mientras suena una canción, solo mujeres a las líneas, no, hola, es que soy un hombre, no, mujer, únicamente, que quiera averiguar si hay cachos, llame ya al 601-288-4218, si usted es hombre, cuelgue, solo mujer, 601-288-4218, y la vamos a ayudar, a averiguar si su pareja es infiel o no, o repito, si alguien tiene una historia de vida fuerte, de una relación de pareja, de algo que les haya pasado, que los traumatizó alguna cosa, también se le vale, ¿qué va a poner Pulpo? Bueno, ahorita después de un patrocinador, vamos con 10 PM de Blaise, una mezcla ahí como medio rara, entre urbano y música popular, aprovechando que estamos de luto en estos días, chévere, vágale una, ya la vamos a poner. El cartel de la mega.